Hola a todos Soy Johnny Y hoy estoy En una casa perdida en medio de la nada Básicamente Estamos haciendo un scouting Para Scouting es básicamente como ir Bueno no es scouting, ya scouting ya lo hicimos Porque scouting es cuando vinimos la primera vez aquí a ver la casa A ver si nos sirve para Para un corto Que tenemos que hacer o que voy a hacer Vamos a hacer, todos, si Entonces lo que hicimos fue venir Ver el lugar, ver la casa Ahí está Hashtag casa abandonada Él lo es Fueron unos amigos por las llaves Así que me quedé por acá y pensé por qué no Hacer un vlog corto, corto Para que lo vean hoy Hay otro que ya grabé pero no subí Así que puede que lo suba después de esto Aunque es algo que pasó antes, no importa Ahí pueden ver la casa Y nada, estoy tomando algunas fotos aquí con la cámara Mientras tanto Recorriendo el lugar y teniendo cosas para Para la producción de la misma Ahorita vamos a ver las tomas que ya tenemos planeadas Vamos a ver cómo quedarían acá A ver si hay que ajustar algo Y les voy a decir Ya yo vine aquí una vez De hecho y los mostré en un vlog En el vlog 80 creo que fue Así que si lo quieren ver Adelante Vlog número 80 Y es el mismo viaje que hicimos Solo que ahora vamos a estar yendo al parque O al bosque Al que vimos antes Nada más vamos a estar aquí en la casa Y la casa creo que no se la mostré tanto a la vez pasada No puedo entrar Así que no puedo mostrarse por dentro Pero Pero si está bastante genial Ahorita agregaron esto Ahora puedo estar sentado en un lugar Mientras tanto Y nada Estoy yendo aquí por un caminín Que está Atrás de la casa Arriba Ahí Esperen Allá Ahí Ahí Por ahí Es la casa del vecino Entonces No quiero hablar demasiado duro Porque luego No sé Se queda como Pero sí Entonces es lo que estamos haciendo el día de hoy Y quería mostrarles un ratín O un ratín Un ratín O un ratón Para que lo vieran un poco Y Voy a adentrar aquí un poco Dentro del caminito este que está por acá A ver Oh Hashtag vaca Hashtag vaca Vamos a ver la vaca Esperen La vida salvaje Veanla, veanla Se está moviendo Ahí está Se va al fondo Johnny en la jungla Sobreviviendo Este Johnny el niño de la selva Oh El libro de la selva No le importa La modifican para mí Pero bueno Entonces voy a seguir tomando fotos Y Espero que tengan un día genial El stream de hoy De hecho Ya se habrán dado cuenta Imaginaré que ya habrá pasado Para cuando suba esto Este Lo atrasé Porque Estoy aquí Y no puedo Duro Uy Duro Duro una hora y resto En llegar de vuelta a mi casa Así que Tengo algo Duro como una hora y resto En llegar a mi casa Así que No puedo llegar a la hora de siempre De hacer el stream Pero hoy hay stream Hoy hay stream Igual ya lo oyeron Así que Hoy hubo stream Hoy hubo stream Pero sí Hoy quería que hubiera vlog Hace mucho Hace un Bueno no mucho Hace un rato No los hacía Y quería mostrarles un poco Eso Cámara Pero bueno Esto por ahora Adiós Chau Gracias.